Música Hola cabras, el vídeo de hoy estamos ya montados en el avión el camino de Hawái Isla de Oahu en concreto Música 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 Estamos yendo a la escalera del infierno una ruta que está totalmente... Escaleras al cielo, pero bien... Pero el infierno es una mejor que el cielo, ¿no? Y hacerla está penado con multas de mil dólares Para intentar evitar la multa nos hemos buscado una ruta alternativa por el bosque antes de llegar a las escaleras para que no nos pille el guarda y en caso de que nos pille, pues intentaremos hacer otro recorrido que sea legal Ya os contaremos qué tal Tengo un novio que es un caditis y hemos visto un coche de policía que según él nos está persiguiendo porque claro, la policía no tenía nada que hacer antes de... que seguir, ¿no? Y entonces le ha dado miedo empezar la ruta y... y ha decidido que quería hacerla legal En mi defensa decía que el policía sí que estaba dando vueltas Cuando nos ha visto a nosotros se ha quedado con nosotros o sea que evidentemente estaban ahí no por nosotros, sino para que nadie pasara a hacer la ruta ilegal Por eso tenemos que hacer la leva Es muy delicioso Increíble Saúl Voy a salir ponando Voy a salir ponando No, me voy a dar yo creo que no va a fin Ya te lo digo me pongan la multa que les dieron ahora El camino cada vez nos pone más trampas, está lloviendo y nos queda nada para llegar, pero no sabemos cómo volveremos. Las escaleras del cielo sumisas y la idea era volver por el camino legal, pero lo he pasado muy mal, que luego lo recordaré con mucho cariño, pero llora y todo porque me ha dado un ataque de pánico de altura, ha llovido, muchísimo viento, había barro, no soy de barro, la cara no se sabe, pero así ha acabado y no me veo para bajar por ahí. El problema es que si bajamos por las escaleras del cielo, seguramente están los guardias, la multa es de mil dólares. Así que voy a comprobar si mi móvil tiene cobertura, voy a llamar al 911, voy a decir que me traigo a un escoptero a rescatarme o que tengo que bajar por las escaleras. Y si no tengo cobertura, pues bajaré y le llevaré a guardia. Pero yo no puedo, de verdad, no soy capaz de bajar por donde subiera. O sea, no hemos grabado las partes más chupas porque yo estaba gritando, llorando. Jaime, que ha sido un cielo, me ha ayudado, pero supongo que la ruta en el fondo, si no estuviese mojado el suelo y si no hubiera tanto viento, en el fondo, es complicado, pero no es tan complicada. Me han dicho que no me dan el permiso, supongo que porque no están permitidos, pero me han dicho que usa el camino más seguro. 여러 estrellas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya tenemos un coche que está bastante guapo, hemos venido a la segunda isla, pero no es un coche cabra hasta que no lo bauticemos, cómo no. Así que con esto vamos a hacer que corra mal, que vaya mejor por campo y que sea mejor coche. Igual que con las motos. Estáis viendo eso de ahí, ¿no? No es el trip parcial, sino el total. Tiene 11 millas. Estrenamos coches. Estrenamos Jeep Wrangler. No está mal. ¿Veis cómo ponerle la pegatina a cabra? Tenía sus efectos. Me alojado, bro. No está mal. No está mal. Música Lo veis ahí, estamos en reserva, muy muy en reserva, Nora no está muy contenta, por no decir que piensa que soy gilipollas, que no tengo ninguna necesidad de hacérselo pasar así de mal, tiene razón, era tan fácil como haber echado gasolina, pero como veréis, la noche se nos echaba encima y yo tenía mucha prisa por venir, he calculado que nos daba de sobra, pero claro, este carril está mucho peor y mucho más guapo de lo que yo me imaginaba. Finalmente hemos llegado a la gasolinera, ha sido un viaje muy desagradable, Nora estaba muy preocupada, yo un poquito también y he apurado al máximo, al máximo la gasolina, esto nunca hay que hacerlo, pero bueno, ya había contado con que era un tramo largo de off-road, lo que no sabía es que iba a tener que ir con la reductora tanto tiempo y tan jodido, bueno, pero ha merecido la pena, hemos llegado sano y salvo con la gasolina a tope, Nora ya se le pasará, y ha sido una pasada, una pasada de carril, o sea, flipante, me ha encantado, os lo juro, increíble, 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 y este coche es la hostia. Bueno, vamos en busca de lava, creemos que la vamos a encontrar, tenemos la esperanza, no es una cosa fácil y por eso recomiendan hacerlo con guía, pero nosotros pasamos del guía y lo vamos a hacer por nuestra cuenta. Vamos en busca ahora de la lava, se supone que está a dos horas de hiking, todavía es de día, hay que esperar hasta Canochezca porque se ve más bonito, y luego habrá que hacer todo de noche carácter. Guau, Jaime, me está apareciendo a los flipantes. Guau, Jaime, me está apareciendo a los flipantes. Porque no hay camino abarcado, es una cosa que ha tocado, es que hay un salto, hay una guía y hay la balba, y no me gustaría tropezar ni en carne. Dios, qué impresionante, estamos andando por encima de la puta lava. Bueno, ya hemos visto la lava, hemos pasado mucho calor, pero ha merecido la pena, es un espectáculo 100% recomendable, un fenómeno de la naturaleza que no tiene nombre, guapísimo, o sea, hiper chulo. Impresiona muchísimo ver la lava fundiéndose, la lava a lo lejos, bajando de la montaña, guau, una pasada. Y volver, no os podéis hacer una idea, porque vosotros estáis ahí en casa y es que no sabéis, la sensación de estar perdidos. Es que estamos en un campo, en un campo de lava seca enorme, sabiendo que hay lava bajo nuestros pies y un manto de estrellas, no hay ningún pueblo cerca. Y hay unas estrellas ahora de noche, flipantes. Ahora nos queda una misión importante, que es volver a nuestras bicicletas. Ya hemos llegado por fin a las bicicletas y ahora solo nos queda como 20 minutillos más en bicicleta y ya llegamos. Como veréis, la bienvenida a Kawi no es especialmente calurosa, pero ahí está nuestro medio de transporte, Suzuki DR650. Si queréis saber todo lo que haremos con ella, no os perdáis el próximo capítulo y suscribíos al canal. ¡Hala! ¡Hasta luego, cabras!